La Vuelta de la Esquina La Vuelta de la Esquina No existe la circulación de algún ferrocarril o algún tren Que obstruya el paso normal de la circulación de vehículos de transporte escolares esencialmente Nosotros nos comprometimos a un plan que ya estamos ejecutando Que es la demarcación de todo lo que son los ingresos de los colegios Establecidos los puntos de conflicto, ahora se deben determinar los pasos a seguir Y así mitigar en parte lo que ocurre normalmente Lo vamos a enviar a las distintas instituciones, a los municipios particularmente Y a Carabineros y lo que queremos es que de aquí al miércoles Coordinar las distintas herramientas que tenemos cada una de las instituciones Para enfrentar esta forma de la manera más coordinada El día 2 y el día 4 de marzo Medidas pensadas para el retorno a clases Donde cerca de 190.000 estudiantes comenzarán su año escolar en la provincia de Concepción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!